a ver ahí si esto me anda ahora si voy ahora si voy ahora si están llegando todos de a poco esto no me anda me tengo que organizar un poco más mirar la compo donde la tengo a ver si puedo traer esto para acá fallas técnicas por el momento así que esperen un segundo ahí está vamos a poner la compo a ver esto uh boludo para un toque bueno porque esto es una verga ahí está a ver uh no se me va a romper el cablecito este y cagamos la verga boludo ahí está ahí está el mouse ojalá acá ahí está anda perfecto si anda todo perfecto lástima que la lumen blu está en toque pero no no va a igual tranquilo ahora si uh si ahora si se ve mucho mejor boludo ahora si lo compro puedo usar mejor a ver a ver mi canal no pelotudo y cortado cortado este cortado este ahí está vamos a este saludos a todos los que están en el directo obviamente ah no boludo este es otro directo men sin canal a ver buena men un solo espectador a la verga a la verga pasa el otro men están allá boludo que onda bryan vamos a ver a ver si estos se vienen para acá ahí está a ver vamos a copiar esto a ver cómo se copia compartir ahí está Nico que pasó el otro directo no sé se cortó no sé que pasó sinceramente se cortó no pasa nada vamos a este directo a ver qué onda no sé nada no sé no sé no sé no sé no sé ahora si se van uniendo todos esperen que yo me salgo de acá porque realmente voy a jugar a ver vamos a unirlo a este directo no en turno ahí esta, este es mucho mejor el que me aparezca el de youtube y mi hijo de remi no, no me aparezca mira vos hijo de la chingada obviamente yo no voy a a ver unanse todos los suscriptores todos unanse unanse obviamente no voy a poner el mismo canal porque yo no voy a poner el mismo grito asi el otro se corto ahí esta unanse toda la gente que se quiera unir a ver que pasa que el directo de mierda se corto odio esto boludo estar con el mouse asi aguanta a ver ahora se va a acomodar esto o no se acomoda se acomoda, ahi esta listo que anda saludo a Mirko, Leila, Toto, Abus saludo a Lucas unanse, unanse gente, unanse unanse gente unanse gente, unanse mientras los suscriptores se unen voy a jugar la ultima con sus suscriptores y capaz que vamos a conseguir victorias en solitario a ver si puedo conseguir a ver si puedo conseguir por lo menos una o no se por lo menos no se digo fuah guacho a la verga ah este meme boludo esta reservado el meme a la verga alto crack este eh que esta jugando solo ah si mira esta jugando solo boludo ah boludo como todo cambia esta jugando solo el meme este que bueno empezo a subir solo empezo a a jugar solo el wey este parece que ya no jugaba mas con suscriptores carros no lo mata? que manco el otro boludo eh yo ya estoy ah si yo ya estoy ahorita boludo osea wey pa que si era para ay yo soy mas boludo ya te va a salir lo unico vos como que que como te llamas Brian? como te llamas? a ver Brian ahi esta vos ya te acepte Brian si nadie se une voy a jugar con suscriptores entonces no sin completar listo bueno men he ummm he ummm ahi esta o ahi esta ahi se une ahi esta ahi se une bien 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 No, 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 no. Esto de militar no tiene nada así que no sé qué es militar, boludo. Militar sería todo negro así. No vengan con chamullos, boludo, de Fortnite. Estos son más chorros, boludo. ahora sigo acá en estados unidos son las dos aéreas vos que vas a hacer estados unidos rajada de acá puedo jugar allá pero hice en perú, sigo cerré fue el directo el otro si vos, si yo empecé otro directo si, si, si si, re tildado ahí va tildado el directo que raro, si yo actualicé el internet ahí ya sabes vamonos a fatal vos a donde? a fatal vos dale o a la granja vos el otro directo me lo re cago el otro directo estaba re peor porque estaba todos los suscriptores boludo ahora todos los arroz fueron adormidos que verga yo no se ni en que dirección estoy todo yo tampoco yo hice uno nuevo yo empecé uno nuevo por eso yo entrego un link todavía bueno es el link vos tienen que entrar vos para nada bueno si, ese es el nuevo directo creo si, ese es el nuevo directo che, no mueran ni vos tengan cuidado no hay que hacer lo posible ah lo posible para no morir vos oooh ya me empiezo a andar labiado esto que verga me me mataron a uno a ver Néstor en que esto es activado, vamos a activarlo ahí esta asi me anda mejor ¡Bueno, está guiado! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Tío, tiene escopeta! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Me agarre la llave! ¡A puta madre! ¡Me agarre la llave! ¿Qué va? ¡Tengo vendas eh! ¡Dame escudo! ¿Por qué me han dado tan guiado, boludo? ¡No, no! ¿Yo saqué lo del celular? ¡Sí, boludo! ¿Por qué me han dado tan guiado esto? ¡No! 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 A ver esto A 44 A 44 y a mi me va a 50 ¿Qué nivel son Lucas en fase de temporada 2? ¿Ya murió uno? Ah si Bruno murió Vamos a ver Vamos a ver gente ¿Dónde están vos? Vamos Cierda Si, si viene el punto Joder Yo maté a uno recién Tú también maté a uno ¿De dónde son Nico? De Buenos Aires Argentinos Si estás con el ventilador no, por eso no escucha el viento No, estoy con el aire Ah No hay wind Ah eres vos No hay wind Me estoy cagando el calor Yo no sé No hay wind No hay wind Y bueno Como no subo forros ¿Qué onda Scarlett y Kawai? No hay wind ¿Qué onda Scarlett y Kawai? No hay wind No hay wind Alguien quiere una de esas Hay verde Hay un montón de verdes acá Hay verde ¿De qué está hablando ahora? La concha de su madre ¿Por qué me va tan así, boludo? ¿Por qué me va lagueado vos? No sé por qué me pega tirones vos No sé, ya comprobé el internet No sé qué verga No, es por la conexión del celular ¿Seguro? Si ¿A vos también te tira ¿A vos también se te traba el jugador? Si Si, a veces A veces Va, casi siempre se me la ve No sé yo qué Pero a mí se me traba el jugador Che, acá hay un fusil de azul si alguien lo quiere Por eso Vas por abrir la puerta, va a entrar Y después me tira para donde estaba antes No, pero anda bien y se me traba el jugador Nico, acá tenés cojo Acá tenés cojo, acá tenés cojo El mod es para los más viejos Para los más activos O sea, si vos sos activo Yo te doy el mod Obviamente tenés que ganar la confianza No sé por qué me pega tirones boludo No puedo jugar así No, vamos al punto Nico, igual es normal que te pede tirones Bueno, mire estoy con el directo, estoy con todo Pero bueno boludo Antes no me pasaba eso boludo Entonces tuvieron que separar Estoy por ahí Me matan y es culpa suya Porque ustedes se separaron, eh Aviso Estoy por allá, yo voy por acá No me matan y es un cuadro No me matan y es un cuadro No me matan No me matan En un audio se escucha doble Vale boludo, anda chupame la pija Morite puto Acá trae la chimenecia, creo que está ahí o no creo Si, si está ahí vos Rompale la chimenecia No, no estaba, no estaba Se fue Atrás hay uno Nico, ven 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 Vienen tres atrás Atrás ven 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 Yo me tomo el palo Si, si, si ven ven Vamo no boludo Vamos esperalo, o vamos para el punto Yo diría que lo esperemos porque nos van a matar atrás Nada, no creo Ya ahora el sniper Vamo no Yo no me he arriesgado, nos van a hacer ver Vamo no gente O si no nos escondemos y de última No, no, vamo no, vamo no Vamo no pa'l punto, es mejor irnos pa'l punto No voy Van a matar a uno me parece eh Mataron a Luca Nahuel por... Me pegue a tirón esto Venga, ya me del otro Uh, me está disparando ¿De dónde va? Uh, acá hay como 3 Acá hay como 3 Acá hay como 3 Eh, ¿de dónde estaban, boludo? No, a mí me ha dejado a este, vos Uff, no hay como 3 No me he tomado el miedo No me había como 3 No me he tomado el miedo Es pa'pijos que es un auto Si, re-muerto Si, re-muerto Veo, vale Ahí, ahí, arriba hay uno Puede ahora vía Está hasta acá, te quedé más grande Si No lo van a hacer verga esto, lo van a hacer verga, mirá fricata cosa Acá había un montón de chabones que venían de atrás, van a hacer verga Ah, ya fue, me fui a, que verga Digo, ya puedo hacer moderador, moderadores para los que son activos, que verga boludo Pega el tirón y no se puede jugar así, boludo Buena boludo, 143, mirá, un montón No entendí eso Tiene que ser el doble de activo gamer Tiene que ser activo como Aus, como Mirko, Mirko está casi en todo mi directo Agus también, Leila también Si ves una tal Daniela Martínez también, Daniela González también Si todos los moderadores son moderadores es porque son reactivos Por eso Sabe planetas en mi casa Baby, up in the visible sky Na, 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 na Japón, whereel is this skin Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Yo creo en la florita de metal a nadie viene a ver donde van a caer vamos vamos a loco lejos ni van a jugar si siempre perdemos eh nico y si vamos a please and part nah no hace verga murió de una o o cae ah mira laggeado hasta arriba me va laggeado esto cuidado que uno cayó aca nico la puta madre la concha hay una nico ah laggeado no tenia ni arma por que me va tan aido esto? lo quisiera saber pa luca nooo luca 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 me dan la escopeta yo me voy a morir en seguida no tengo ni aido tu es un forro yo quisiera saber por que me va tan aido que? es preferible que te maten y despues revivir sacas con mas vida ah que verga hola 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 oh no me voy a jugar asi laggeado boludo sinceramente para eso no es jugar boludo porque agarre para el solete el coso a mi no me da laggeado ahora no se que a mi si boludo alguien me deja un escudo no se noseon no se lo ponen alz fred conch Que su madre boludo porque había puesto en su la Еще Ahora me voy a cambiar a acoso Yo me arriesgo chicos, me voy a morir Para jugar así la vida ¿Te vas Nico? Bueno entonces vení Mirko, Mirko Yo también Atrás de mi hijo creo que hay tres Sí, botán contra el lleno La rabia es una verga ciega, ya te pare Siempre lo mismo con el laje este ¿Qué onda Nazareno? Bienvenido a Nazareno Ya está, matame boludo Sí, ni ganas de jugar así con el lasgo Pa' que te pegue tirón ya vos Matame vos Revime y matame vos, así no le da la baja al otro Revime y matame Así no le da la baja al otro ¿Qué onda Octavio? Saludos para Octavio Saludos para Nazareno Bienvenidos a Octavio y... Matame, matame, matame ¿Qué fuego? Hacé una verga Con el lajo boludo Vete a la concha de tu madre Yo no sé como... Ya ni sé boludo Tengo el internet todo boludo Y... Nadie está usando internet No sé por qué me da así boludo Que podrido Ay mierda acá, bueno, no te luchaste Es un asco ese juego boludo Es más feo que la cola o Más feo que no sé qué o Lucharte No sirve para nada Decime a qué te sirve el Lucharte Decime una cosa Y con una me conformo No me sirve No te sirve A ver... Norteamérica Aplicar Vamos Norteamérica ¿Qué hace esto acá? Aplicar Listo Ahí está Mi mamá Mi mamá ¿Qué te es lo que yo al�� la electrónica Mi mamá Si vas a hacer esto ¿Me pega Tirono? Si, me sigue pegando Tirono y la re concha de tu madre No se ve, no se ve con tu lan de verbo Es de la concha, tu madre ¿Ven? Con esa Pixxr Vengo con poner... ¿Qué? Kuchycan, noo, malísimo, mamá Eso me tira copyright y derramé ¿Qué onda Drix? ¿Qué os voy a llamar esa canción? pregúntale a Agus, mi morador sabe como llamas alcanzo vamos a pasar al t-print, vamos a arriesgarnos a que nos maten ya fue igual ahora a ver que han dado yo me veo que es aquella casucha de tranquis y de buenas a ver ven al cofre de mierda que pegan estos putos otra vez esta pegando si soy yo efectivamente soy yo pobre de una puta madre no tengo van a cortar el directo no 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 Ay, lo que te veo. Y así con las que mato, y así con las que te mato, joder, mi puta, oh, men, que mal me anda esto, por favor, boludo, voy a terminar rompiendo un mando, boludo, voy a terminar rompiendo un mando, boludo, la puta madre. Ay, que verga esto, boludo, la concha de tu madre. Ay, tan lagueado, pues, y esta verga, boludo. ¿Qué pongo, qué? No entendido. No me podiste pegar más tirones, ¿no? La concha de tu hermana. Pegame más tirones, ¿viste? La reputísima madre que te remit parió. Prefiero que me ande lagueado, que me peguen tirones estos de mierda, boludo, la concha de su madre. Concha de tu mamá la pelada, hijo de puta. Estos tirones de verga, la concha. Me tengo una anna de... Me voy a cerrar el directo porque tengo que estar empezando otro y no tengo ganas de pensar otro directo. Si no, voy a comprar el internet y se... Uy, esta verga, men. Logrado lo que me da más, bro. Uy, la puta madre mía. La puta madre mía. La aleja de cubrírte la concha de tu mamá. Oh, la puta madre, loco Oh, esto que te pega tirones La concha de tu madre, dale No me cago de risa, papá No me cago de risa, con la que te mato, gato Esta que te parido Concha de su madre, men Manda tan guiado esto, boludo Ah, boludo, van a arruinar esto, ¿no? Oh, mirá, obviamente tenía poca vida Me iba a morir Concha de taromada, boludo, me ha tan lagueado esto, boludo No sé por qué me ha tan lagueado, men Ah, bien, porque obviamente el chabón ese me estaba rompiendo la bola Obviamente en Norteamérica sonreo y rompe bolas Estoy en ENA, tendría que estar en Brasil, yo, mo Brasil, es más uno para Brasil, por la verdad que internet suena acá, acá, men Vámono Nico, y solo ponele que sí Porque yo antes vivía en un cuarto Que onda, al lado de ese cuarto estaba mi viejo Bueno, casi, porque al lado de ese cuarto estaba el baño Y el otro lado estaba el cuarto de mi viejo Y anda, no daba para hacer directo Entonces después dije, cuando tenga mi propio cuarto Y esté lejos de la casa de mi viejo Cuando tenga mi propia casa Obviamente en el terreno hay dos casas Está mi casita y está la casa de mi viejo Bueno, la casita me la agarré para mí Y ahí empezó ese directo Pero siempre dije eso Cuando tenga mi propio cuarto Ahí voy Ahora hago GTAO Igual voy a estar toda la noche acá con ustedes, boludo Ahora hago GTAO Voy a estar toda la noche igual acá Si yo siempre me quedo a la noche Por favor, que no me pegue tirones, boludo Por favor, me Por favor, que no me pegue tirones, boludo Quiero que no me pegue tirones No, me empiezo a pegar tirones La concha Yo listo, bueno Corto el directo La verga, me está dando bronca esto Por favor